EMA Producciones, como siempre, con los más grandes eventos, presenta Este miércoles 31, 31 de octubre, en la parrandita de Manchay La noche más alucinante, hecha de Halloween Presentes, los artistas que llenan locales, vuelve luego de dos años Se giró, cambiamos La auténtica chimita del amor La vital fecha marico Encuentro más Si, ya, y, cari, se, ya, narico en Manchay Junto a ella, el sentimiento y pasión Por amor aprendí a cantar Susi Escalante Porque soy pobre, tú me dejé El príncipe del arpa Si, si Miguelito Salas Los intercontinentales Si, la orquesta que me Florella un chiquita Y la orquesta La nueva coca Furia musical de Chata Jenny Chavarri Ven y se parte de este concierto que quedará en tu mente Con muchas sorpresas de principio a fin y de más Bailarás y cosarás En la noche de Halloween Este miércoles 31 31 de octubre Desde las 7 de la noche En la barranita de Manchay Avenida Víctor Malasquez Manzana A Lote 9 y 10 ¡Los esperamos!